...que ha declarado en las circunstancias. Que cuando vio a Derezma, lo vio golpeado, se vieron golpeados, muy estropeados y doloridos. No recibía atención médica luego de las golpizas. Que a Derezma lo retira la gente del ASTES. Que el 21 de septiembre estuvieron un rato en el calabozo, que no saben por qué los juzgaron en ese momento. Que en la comisaría cuarta había dos calabozos. Que el personal que los trasladaba siempre andaba de civil, que generalmente eran cuatro personas. Orozco, Velázquez, Natero. Que Velázquez había sido compañero de la escuela norma, que le tenía ese pie bronca y lo llegaba cada vez que podía. Y a Natero, que también conocía donde vivía. Que Velázquez pegaba con una perversidad especial, que recuerda que los trasladaban en un torino azul, que no recuerda personal militar, que los interrogaron sobre personas, documentación y armas. Que no hubo otra oportunidad de la desaparición. Que la sospecha de la desaparición de Derezma la tuvo el día 22 de septiembre. Que cuando lo sacan de la comisaría cuarta, entra un oficial, que no recuerda que vivía en calle Palud. Que no recuerda que vivía en calle Palud.